Cuéntanos exactamente en qué consiste el caso Esper. Bueno, el caso Esper consiste en una empresa que en el año 2004 pretendía hacer un ERE en el cual despedía a 89 trabajadores. En mi caso, como imputado por la Guardia Civil, estábamos el compañero Soler y yo como asesores del comité de empresa en contra de dicho ERE. Habíamos llegado a un acuerdo con la dirección en el sentido de que no habría un despido, sino que habría que reubicar a la plantilla y en el supuesto de que así todo hubiera un exceso de personal, fueran las empresas de trabajo temporal de las que se prescindieran, no de la plantilla propia. En ese momento habíamos informado a la Asamblea que era de la una y media a las dos y media el turno saliente y el turno entrante. Cuando habíamos acabado de informar a la Asamblea, tanto el compañero Soler como yo nos dirigíamos a nuestro domicilio, habíamos cogido los automóviles, regresamos por la misma calle en el que habíamos dejado a la Asamblea. Los trabajadores estaban en la portería haciendo un poco de guardia para evitar que desmontaran las instalaciones, las máquinas y demás. Cuando observamos que había alrededor de 10 o 12 guardias civiles que estaban aporreando a los trabajadores que estaban en la puerta de tal. Yo me bajé del coche y en ese momento pregunté qué es lo que ocurría y se me abalanzaron cuatro guardias civiles, se liaron a darme porrazos con la porra de punta en los hígados, me levantaron en alzas, perdí las chancletas, era el mes de julio, que hacía mucho calor. Me metieron en el coche celular y me llevaron al cuartelillo. Ahí, por cierto, había un sargento que llegó el número, me empezó a tomar declaración, llegó un sargento y la primera respuesta que le pregunta al número dice ¿Este qué es? ¿El chulo revolucionario? Esa fue la expresión. Y yo me hice como una sonrisa y yo lo que sí que les pedía es que me aflojaran las manías porque las tenían muy apretadas y me estaban negreciendo las muñecas. Me tomó declaración, en ese momento me pidieron que si quería llamar a alguien, dijo que quería llamar a mi abogado. El abogado tardaría media hora, que es de Vilafranca, Carmelo Carrillo, me vino, me acompañó al CAP para que me miraran las heridas, tenía heridas de los golpes aquí, en el labio y bueno, en las costillas y por eso tenía moratones. Ahí levantaron parte de lesiones y en ese momento también yo estaba comentando con Carmelo porque el Carmelo antes de ser abogado había sido un compañero de la lucha y le dije yo, Carmelo, aquí no ha cambiado nada, esto sigue igual que como época de Franco. Y ese es uno de los argumentos que después la Guardia Civil en el expediente añade, es decir, y nos criticaban de que nosotros éramos franquistas y es falso, estábamos comentando entre él y yo de que no había cambiado absolutamente nada. La situación era tal y cual como en época de Franco, que llevaba a la Guardia Civil e imponía su ley a base de palos. ¿Cuándonos qué os piden a mí? Pues no simplemente a mí y al compañero Soler, a mí me piden cuatro años y medio, en la máxima pena de los seis que somos, al compañero Soler tres años y hay tres chicas que en aquel momento eran muy jóvenes, estamos hablando de que esto ocurrió hace 11 años, en el 2004, y un chico, todos eran solteros, se suponía que estaban solteros, hoy el joven, el Juan, tiene una hija, la Vanessa tiene dos hijos, la Sandra tiene dos hijos y la otra compañera otros dos, lo cual quiere decir que han avanzado en el tiempo, tienen familia y son responsables en ese sentido. Y lo que sí no acabo de entender todavía es cómo, después de que el fiscal, en uno de sus autos en el 2010, dice que tras el tiempo transcurrido y los hechos que él no considera de esa importancia, solicita que se archive la causa y el archivo continúa, o sea, el proceso continúa hasta la fecha de hoy y ya estamos un poco, pues, incitados para el día 2 de diciembre, en la cual será la vista final, suponemos. Para mí, cuatro años y medio, para Soler, tres años, para el Juan, tres años, para la Vanessa, tres años, y para la Sara, tres años, la otra compañera no me acuerdo cómo se llama. Decir que los que hemos sido imputados hemos sido precisamente porque fuimos los que denunciamos las agresiones, nadie más fue imputado. ¿Por qué crees que se os persigue? Bueno, evidentemente, nosotros... Ah, dale. ¿Por qué crees que se os persigue? Evidentemente porque somos... A ver. ¿Empeza la frase de Argentina? ¿Se nos persigue? ¿Por qué? Se nos persigue porque, evidentemente, nuestra organización es una organización de lucha reivindicativa, que no se somete a ningún poder ni político ni económico y mucho menos judicial, y sobre todo que es nuestra organización, el Vais Penedés, tiene la marca de lucha, no la tiene comisiones y la tiene UGT. Entonces, cuando hay un problema en alguna empresa, normalmente los trabajadores acuden a nuestra organización. ¿Y qué es lo que pretenden con esta organización? Lo que pretenden es amilanarnos y, sobre todo, a la gente que tiene conciencia de clase reivindicativa y de no someterse, porque sí, a los poderes, pues meter el miedo en el cuerpo para que en un futuro esto no pueda producirse.